Y las reglas tanto en Canadá como en Estados Unidos difieren a las nuestras en tránsito Los autos que vienen de un sentido pueden girar hacia el otro, como esta que esta por doblar a la izquierda Fíjense El camión esta a la izquierda y el otro a su izquierda también, ven pueden doblar Osea no tiene que pegarse la vuelta Osea la reglamentación es distinta, osea que cuando uno viene en un sentido puede girar hacia el otro Que las luces se le impidan